de la Fiscalía General del Estado, por lo menos son muy críticos, veinte feminicidios en estos dos meses. La Defensoría del Pueblo, recordemos también, ha realizado una evaluación a propósito del tema de violencia hacia la mujer, y había, hay deficiencias, y eso se ve que se tiene que empezar a coordinar y trabajar, porque está dada ya la normativa, y son esos los temas que queremos conversar, y también la situación de los recintos penitenciarios. Está con nosotras la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz en los estudios, bienvenida Defensora, un gusto. Buenas noches, un gusto siempre estar en la Ayayala, gracias por la posibilidad, la apertura, a través de este canal, poder comunicarme con todos los televidentes, con la población, muchas gracias. Mira doctora, ¿qué pasa con esto de violencia? Yo le decía, quiero empezar con este tema, ¿por qué nos preocupa? Tenemos infanticidios, tenemos tentativas de infanticidios en Santa Cruz, en Oruro, agresiones, y esto vincula el tema de feminicidios, estas cifras que conocíamos, desde la promulgación de la ley 348, entonces estamos hablando de un sector de la población vulnerable, y esto todavía continúa. ¿Cuál es la situación? Ustedes han hecho una población, en lo que se refiere a la 348, por ejemplo. Sí, como Defensoría del Pueblo, nos indigna profundamente la situación de violencia, los casos que se van sumando, ya no diríamos día a día, hora tras hora, 19 casos registrados en horas de la mañana, 20 casos en horas de la tarde, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que no está funcionando? ¿Cuál es la responsabilidad institucional? ¿Quiénes deberían responder ante ello? El informe que lo presentamos hace dos semanas, hace una evaluación, trata de ver el estado de cumplimiento de las medidas de atención y protección señaladas en la ley 348. En esta línea, nosotros encontramos que, si bien es importante un avance como la promulgación de la ley 348, los protocolos que se han ido desarrollando como consecuencia de la promulgación de esta norma, creemos que es importante todavía tomar ajustes, y ajustes importantes, que los gobiernos municipales, que los gobiernos departamentales, asuman el rol que la ley les ha dado, de forma efectiva, de forma oportuna, de forma sensible a la problemática a la que se enfrentan. Hemos detectado que no solamente es necesario fortalecer los servicios legales integrales municipales, hay que fortalecer la FECB, hay que pedir fiscalías especializadas, hay que pedir juzgados especializados, hay que darle la importancia institucional del tema cuando estamos hablando de estos hechos que nos indignan profundamente. Como defensora del pueblo, me conmueve, me llama a seguir trabajando estos 20 casos que hoy estamos registrando, no podemos quedarnos simplemente en una cifra, debemos hacer algo como Defensoría del Pueblo, vamos a seguir sumando los esfuerzos para que estos casos merezcan una respuesta institucional. Hay como cuellos de botella, yo leía en el informe que ustedes presentaban, donde se necesita operar y actuar de manera inmediata, por ejemplo, en lo que se refiere solo a denuncias, ¿cuántas denuncias se presentan y cuántas llegan a tener o llegan a una instancia de juicio? ¿Y cuántas llegan a una sentencia que todavía, si agarramos solo esa parte de la judicial, se tiene que como que fortalecer esto que usted nos señalaba, doctora? Sí, dos ámbitos importantes y datos que, para no alargar, señalan el informe. El primero, 1.13% de los casos que llegan al sistema de justicia sobre violencia llegan a una sentencia, 1.13%. El resto, el 98.90%, 87%, no tienen la respuesta. No, tienen la respuesta. Cuando hablamos de feminicidio, estamos señalando que esos casos han pasado por violencia física, han pasado por violencia emocional, han pasado por violencia psicológica, que esas mujeres que hoy están muertas han acudido a su municipio, han acudido a una FECCB y no se ha dado una respuesta efectiva. Es de eso estamos hablando. Nos hemos percatado de que existen protocolos para la atención a las mujeres. Existen formularios de registro de este tipo de hechos y en un buen porcentaje no se aplican, no se cumplen y seguimos invisibilizando las problemáticas dentro de la institucionalidad. Tiene que llamarnos, tiene que convocarnos a la reflexión, tiene que convocarnos al Estado, a la Defensoría del Pueblo, a la sociedad en general, a asumir acciones urgentes. Es inmediato, ¿no? Este tema de las, de la violencia, el tema de, de que les articulen también las mismas instituciones, los mismos niveles, están destinando el presupuesto necesario, ya sea para prevención, se está destinando para fortalecer los SLIMS, las FECCBs, el necesario, el adecuado, incluso también veíamos aquello y la misma capacitación que creo que es lo más importante, porque es a la instancia donde se llega, ¿no? De la persona, del personal que está atendiendo. Mire, yo voy a ligar este tema a dos, a dos, al informe que emitimos sobre la ley 348, pero también a la situación de las cárceles en Bolivia. Cuando desde la sociedad pretendemos que cualquier conflicto que tengamos, importante, más importante, muy importante, indignante, merezca una respuesta que es la cárcel, lo que estamos generando es que las causas que realmente son importantes para que sean atendidas por el sistema, no lo sean, no lo sean. Esto significa que no solamente es un tema de que nos faltan recursos, es un tema de que prioricemos el destino de esos recursos que se están dando, que se ejecuten todos los recursos. Actualmente, de acuerdo a un informe oficial que nos ha emitido el Ministerio de Economía y Finanzas, en los gobiernos departamentales, no se alcanza ejecución en un promedio del 61 por ciento de lo que tienen programado en lo que refiere a violencia. Entonces, si la respuesta con las que nos dicen es que no hay recursos, pero los reportes oficiales nos están diciendo, hay recursos que no se ejecutan, ejecuten. El informe está señalando que los servicios legales integrales municipales deben ser fortalecidos, pero no solamente en la cantidad de funcionarios, sino en la calidad, en la especialidad que deben tener estos funcionarios. En lo que nos referimos a la etapa de juicio, la ley señala que deben haber fiscalías especializadas y juzgados especializados. En ese informe lo que le estamos pidiendo al Estado es esto, que se implementen las fiscalías especializadas, los juzgados especializados, que se implementen fiscalías móviles ante la falta de recursos, destinemos de mejor forma, aprovechemos los recursos que tenemos. En el caso de juzgados especializados actualmente no los tenemos. Los casos de violencia se tramitan en juzgados de violencia y anticorrupción. ¿Qué es lo que pasa? No hay la especialidad de las autoridades para la atención de estos casos. Por eso tenemos 1.13% que tiene sentencia, ¿no es cierto? Y le decía, yo lo ligo al informe de cárceles. Claro, que lo presentaron también la pasajos. Sí, pero ¿cuál es la importancia de esto? 225% de hacinamiento significa que un proceso de readaptación y reinserción social para ese 1.13% que logró ingresar a un centro carcelario es imposible. No hay institución del Estado que pueda dar una respuesta en cuanto a readaptación y reinserción cuando tienes 225% más de personas a lo que tu capacidad te permite. Y eso nos parece importante porque esta es la forma en la que deberíamos ver la situación de las cárceles. Sí, por un lado está la persona privada de libertad que tiene que vivir en condiciones que no son las mejores, condiciones que sí convocan a la indignación de la sociedad en general, evidentemente. Pero detrás de eso, ¿quién está también? Está la víctima. Esa víctima que acude al sistema de justicia, pongámosle que es una víctima de violencia, que acude al sistema de justicia y que la respuesta del sistema es detención preventiva. Casi el 70%, el 69.92% de personas privadas de libertad son preventivos. Esa víctima acude al sistema, el sistema le dice lo detengo preventivamente. ¿Qué es lo que se genera? En tanto esa detención preventiva no se convierte en una sentencia ejecutoriada, una cosa juzgada, lo que estamos aplicando es una pena anticipada a través de la detención preventiva, pero una pena anticipada figural, no una real. Eso que genera que esa víctima esté detrás del fiscal, detrás del investigador, pensando y expectante con toda la legitimidad que esto se debe, de que no lo suelten, de que no quede en libertad. A eso también se generan las víctimas. Cuando se mete en el sistema de justicia penal, todos los casos, y se maneja que todos van a ser investigados de la misma forma, con la misma cantidad de recursos, no estamos priorizando. Por eso este informe señala que es necesario, es urgente establecer una política criminal respetuosa de los derechos humanos, acorde a la constitución política del Estado, pero que priorice la persecución penal de aquello que realmente deba ser perseguido, de aquello que merezca una privación de libertad. Y de aquello que no merece una privación de libertad, por favor, denle una respuesta a la víctima que no genere saturación del sistema de justicia penal. Que los feminicidios que nos indignan, que la violencia sexual contra niñas y niños, que la violencia sexual contra la mujer, los últimos casos que hemos conocido, sean atendidos. Que los otros casos que vemos por delitos patrimoniales, por ley mil ocho, pero ni siquiera la ley mil ocho en la gran escala. No, es la pequeña escala, esa persona pobre que necesitaba recursos, como los casos que vimos en Argentina, que necesitaba recursos para atender a su niño con cárcel, se vio obligada a delinquir. Que todos esos casos merezcan una respuesta dentro de un ámbito restaurativo. Y aquí nosotros como Defensoría del Pueblo demandamos a las instituciones del Estado, a los actores políticos, que esta realidad de las cárceles, que los 20 casos de feminicidio, que los casos de violencia que se van sumando día a día, merezcan una respuesta institucional seria, despojada de intereses políticos, de intereses de grupo. El Código del Sistema Integral Penal planteaba una respuesta de justicia restaurativa. Planteaba que los casos realmente graves, que dañen el tejido social, sean atendidos. Y que el resto de casos merezcan otro tipo de solución. Ese tipo de respuestas necesitamos por parte del Estado. Ya nos lo dio el código, lamentablemente. Y perdimos mucho, ¿no? Sí, pero lo podemos volver a reponer. Esta realidad carcelaria nos está obligando a repensar y a plantear en mesa la necesidad de este proyecto. La ley de abreviación procesal, que ahora está en tratamiento legislativo, es una buena medida. Es una medida que va a ayudar al descongestionamiento de causas. Pero todavía nos está faltando todo lo que es el ámbito de la persecución penal estratégica e inteligente, de la priorización de causas. Nosotros estamos muy a la expectativa como Defensoría del Pueblo de revisar, de ver la implementación de este proyecto de ley. También estamos expectantes a la realización del censo carcelario. Vamos a participar de este censo, porque nos va a ayudar también a identificar no solamente la situación de las personas privadas de libertad, sino también de aquellos casos en los que están fondeados dentro de cientos y cientos de privados de libertad. Creemos que es importante. Usted decía, ¿no? Las detenciones preventivas sin una sentencia. A veces en la mayor parte de los casos llevan muchísimos años y no hay tal sentencia. O esto que también me llamaba la atención de este informe que ustedes presentaban, la situación de las personas adultas mayores, de los niños, de las mujeres, hay niños en los recintos preventivos de serios y no los queremos ver ahí, ¿no? Ese es el espacio en el que tendrían que estar o las condiciones que tendrían que tener en lo que se refiere a la atención geriátrica, por ejemplo. Sí, totalmente cierto. Uno de los aspectos importantes de este informe es la situación de las poblaciones en situación de vulnerabilidad. 704 personas adultas mayores, entre hombres y mujeres, que viven sin atención geriátrica, que viven sin poder acceder a bonos como el bono carmel o la renta de dignidad. Personas con discapacidad, 39 casos en los que no tienen las condiciones físicas, las barandas, la posibilidad de movilizarse dentro de un recinto penitenciario. 19 casos de personas con discapacidad psiquiátrica en siete centros penitenciarios que no deberían estar ahí, no es un lugar seguro para ellos, que nos convoca, ¿no es cierto? Que nos convoca a decir qué es lo que está pasando. Son seres humanos, son mujeres y hombres que en caso de que tuviesen una sentencia cometieron un error y que merecen y que deben ser readaptados y reinsertados a la sociedad. Eso es lo importante. Y aquí quiero resaltar algo también. El tercer tipo de delito por el que la gente se encuentra dentro de las cárceles en Bolivia es por violencia sexual. Y queremos decir, esta es la importancia de procesos de readaptación y reinserción. Estas personas con sentencia, si no son readaptadas o reinsertadas, si no merecen ese tratamiento, cumplida la sentencia, van a volver a la sociedad. Y esa es una respuesta. Y está ahí lo mismo, ¿no? Y otra vez, y seguimos con lo mismo. Exacto. Esa es la importancia de tomar con la seriedad que corresponde los procesos de readaptación y reinserción. Y ahí no se tiene que trabajar solamente con las instituciones del Estado, sino con la sociedad en general. Dejemos de pensar que la única respuesta ante el conflicto que nosotros llevamos al sistema de justicia es la cárcel. No lo es. Y reiterar, asumamos medidas serias, despojadas de cualquier tipo de interés político o de grupo. La realidad carcelaria, los 20 casos de feminicidio que registramos hoy día, nos están demandando respuestas serias en esta temática. Quiero agradecer, doctora, por habernos acompañado. Cuando guste, bienvenida siempre. Muchas gracias, Avia Yala. Siempre es un placer estar acá. Vamos nosotros a una pausa y volvemos con más.